Cordial saludo, el día de hoy se va a exponer la primera etapa de la investigación titulada Estudio de los métodos matemáticos implementados en la elaboración y venta de los pasteles de arroz. Este estudio fue realizado dentro de la lectiva de etnomatemáticas y fue realizada por mi compañera María Ofelia Silva Carreño y mi persona Andrea Paula Cervantes Wilches. Esta fue junto a la asesoría del profesor Armando Arroca Araú. En esta primera etapa se realizó una entrevista el día viernes 1 de abril del 2022. Los entrevistados fueron la señora Esplérida Cervantes y el señor Javier Rivera. Iniciamos con la señora Esplérida Cervantes, quien ya lleva más de 10 años en lo que es la elaboración de los pasteles. Ella aprendió de su esposo y ella se encarga de lo que es el amarre de los pasteles y ayuda a su esposo en lo que es picar las verduras. Por otra parte tenemos al señor Javier Rivera, quien ya lleva más de 35 años en lo que es la elaboración de los pasteles, quien aprendió de la observación y de la experiencia que tuvo observando a su madre y tratando de emprender un negocio. Él es encargado de comprar lo que es la materia prima, lo que son las verduras, el arroz y además de eso se encarga de envolver los pasteles y la preparación del arroz. La entrevista fue dividida por etapas de la elaboración de los pasteles de arroz. En la primera tenemos lo que es la adquisición de materiales, en la cual se les preguntó sobre dónde adquirían los materiales o qué características tenían en cuenta a la hora de escogerlos. En estos nos respondieron que adquirían sus materiales en el mercado debido a que ahí encontraban las verduras de mayor calidad y a un precio más accesible para ellos. También nos contaron que al momento de escoger las verduras tenían en cuenta que estuvieran frescas, ya que esto coincidía mucho en lo que era el sabor del pastel, en el resultado final del pastel. Por otro lado, las hojas de Bihau trataban de que fueran grandes, sin embargo el señor Javier nos dijo que no había problemas, eran pequeñas, pero preferiblemente que fueran grandes para optimizar ese tiempo en el proceso del envuelto del pastel y para utilizar menos cantidad de hojas por pastel. También nos dijo que preferiblemente estas hojas deben ser de color verde, no pueden estar secas para que en el momento de doblar no se rompan y tampoco interfiera con el sabor del pastel. También hacen uso de especias que utilizan para sazonar su arroz y tienen una medida estipulada para cada elemento debido a su, como dice el señor Javier, el paso de aprendizaje de esa experiencia que tienen durante tantos años le ha permitido a ellos determinar ciertas cantidades específicas de algunos elementos para la elaboración de cierta cantidad de pasteles. Continuamos con la segunda etapa que es la preparación del arroz. Aquí el señor Javier nos aclaró que una sola persona es la encargada de la preparación del arroz, por dos puntos. La primera ha sido una creencia que le han inculcado desde que observaba a su mamá, de que si dos personas se encargan de la preparación del arroz, este puede afectar el sabor. Y la segunda es porque es algo más higiénico. Él antes de preparar el arroz, lava sus manos correctamente para que no haya ningún problema. Su esposa se encarga de picar las verduras. No tiene una medida exacta de lo que es al momento de picarla. Para mezclar lo que son las verduras y los condimentos, de los condimentos ellos tienen unas medidas ya estipuladas, como dijo mi compañera Andrea. Entonces ellos, él utiliza sus manos para mezclar el arroz debidamente. Él utiliza esos potes que tienen una medida exacta para 60 libras de arroz. Para saber cuántos pasteles hacer, él parte de esas 60 libras de los cuales le salen 100 pasteles. Si necesita hacer 200 o 300, siempre parte de 60. Ya esto es algo que él tiene estipulado desde la experiencia que ha podido adquirir. Exacto, eso fue una de las cosas que más nos llamó la atención y era cómo él realizaba ese proceso para determinar cuánta cantidad de arroz, o sea, cuánta cantidad de arroz equivalía a cada ponchera de la que vemos en la imagen y en esa cantidad de arroz cuántos pasteles salían o cuántos pasteles salían. Entonces él fue muy detallado al explicarnos cómo realizaba ese proceso, que lo mejor era empezar desde cifras menores, como de 10, de 100, y a ir aumentando, como dijo mi compañera, poquito a poquito hasta llegar a la cantidad que ellos necesitaban en el momento, ya sea mil pasteles, dos mil y etc. Aquí en estas imágenes podemos observar lo que ya es el proceso de envolver los pasteles. El señor Javier hace uso de cuatro hojas de vijado, una de esas cuatro hojas a la parte por la mitad, y hace una especie de colita, la cual él utiliza, nos dijo que utilizaba para que no se le saliera el arroz. Podemos observar que hay un vaso, ese vaso ya le tiene una medida que ha ganado con la experiencia, que para él eso es media libra de arroz. Para él equivale a media libra de arroz. Le preguntamos cuánto pesaba un pastel ya con el arroz y la presa, y él nos dijo que ya tenía 12 onzas. Él aproximadamente nos dijo que se demoraba un minuto envolviendo un pastel. Ahora también nos aclaró que lo que son el pastel mixto y el pastel especial pesan un poquito más que los comunes que son el de pollo y el de cerro. Ahora viene la etapa de los amarrés de pasteles de arroz, de la cual es encargada la señora Esprérida. Esta estipulación de roles, pues se dio, o sea, ellos la dieron teniendo en cuenta cuál era la actividad que les gustaba más hacer o cuáles se les dificultaba menos. Entonces la señora Esprérida realiza el amarre de los pasteles y el señor Javier ya hace lo que es la preparación del arroz como nos dijo nuestra compañera María. Para esto utiliza un tipo de amarre para cada tipo de pastel. Ella nos comentó que ellos saben hacer cuatro o tres tipos de pasteles mencionado ya por mi compañera, el pastel de pollo, pastel de cerdo, pastel mixto y pastel especial. Cada tipo de pastel tiene unos ingredientes específicos y un tipo de amarre específico para poder identificarlos a la hora de la distribución a sus compradores. Para amarrarlos ella usa la pita dicho por ellos la más común para amarrar las canastas de huevos y esta la utilizan ya que esta soporta temperaturas altas y para evitar que esta se desamarre o se parta al momento de la cocción del pastel. Teniendo en cuenta la información recolectada hasta el momento en la cantidad del arroz que se tiene en cuenta en el momento de envolverlos y el tipo de amarre se realizó esta tabla. Entonces en esta se da cada tipo de pastel empezamos por el pastel de pollo el cual el señor Javier nos dijo que utilizaba una taza que equivalía a media libra y el amarre son dos vueltas horizontales con la pita y el pastel de cerdo también contiene esa taza que también equivalía a media libra y el tipo de amarre es una vuelta vertical y una vuelta horizontal. Por otro lado el pastel mixto y el pastel especial contienen una taza y un poquito más dicho por el señor Javier que en total el pastel pesaba o sea dicho por el pesaba 12 onzas y un poquito más. No tiene la cantidad exacta de ese poquito más pero ya la tiene o sea la tiene vista o la puede o sea la tiene ya visualizada teniendo en cuenta la taza que utiliza para para envolver ya los pasteles. El pastel mixto el pastel mixto es de cerdo y pollo y el tipo de amarre es como una mezcla de los dos de los dos amarres anteriores el cual una vuelta vertical y dos vueltas horizontales el pastel especial que contiene huevo salchicha las dos presas o las presas más grandes del cerdo y pollo y carnecita dicho por la señora Esprélida al igual que el pastel de arroz una taza y un poquito más y el amarre pues son dos vueltas verticales y dos vueltas horizontales con la pita. Continuamos con lo que es la cocción de los pasteles de arroz en donde el señor Javier ya tiene un tiempo estipulado de cuatro horas lo que este tiempo lo divide en dos es decir él considera que las dos primeras horas a las dos primeras horas cambian los pasteles que están arriba pasan hacia abajo y los que están abajo pasan hacia arriba porque él dice que es así de esta manera tiene una mejor cocción él cocina los pasteles en un pequeño cajón cae en un pequeño cajón en el cual tiene tres ollas de las cuales usualmente utiliza dos en estas ollas caben exactamente doscientos pasteles dicho por él que y nosotras le preguntamos qué cantidad de agua utiliza o cómo sabe la cantidad exacta de agua que debe utilizar y él nos señaló un pote que ha utilizado desde siempre que le da la cantidad exacta para cocinar los doscientos pasteles para él saber que ya los pasteles están listos utiliza se podría decir dos medidas lo que es el cambio del color de las hojas de vijado es decir que ya no son verdes sino que ya se vuelven marrón y la forma del pastel es a qué me refiero con la forma del pastel al momento de cocinarle esto tiende a hincharse un poquito más ya que el arroz se sopla dicho por el señor Javier el último proceso es la venta de los pasteles de arroz en esta etapa se les preguntó acerca cómo era esa rentabilidad del negocio qué etapas del año vendían más pasteles y cuál vendían menos y la información que se arrojó fue que en la etapa de diciembre era cuando más vendían pasteles y enero las primeras etapas del año los primeros meses lo que son enero febrero vendían menos sin embargo ellos tienen o gozan de unos clientes fijos los cuales les encargan pasteles constantemente y ellos realizan los pasteles por encargo y de esta manera pues no les quedan pasteles sobrando y así sino que tienen esa rentabilidad de las ventas el momento de preguntarle sobre si era rentable nos dijo que sí que ya pues todo ese paso que ha tenido en la elaboración de los pasteles siendo este su único sustento económico les ha salido rentable han podido tener pues lo necesario para vivir y es una actividad que pues ellos disfrutan también nos llamó la atención la aparición del término utilidad empleada por el señor Javier la cual nos dijo que era que si el negocio era rentable se necesitaba o era preferible que su utilidad fuera del 100% al pedirle pues que nos explicara este término o este proceso nos dijo que uno siempre quería que su negocio o que su negocio generara el doble de lo que se invirtió entonces aquí aparece lo que es la utilidad del 100% término utilizado por el señor Javier ahora nos gustaría concluir este dando como lo que nos pareció esta etapa etnográfica o sea para nosotros fue algo muy significativo ya que nosotras pudimos ser partícipes además de observadoras de lo que es la elaboración de los pasteles juzgué chau boom chau tenemos el n chau och si ella